Vamo loco, vamo! Vamo loco! Silencio, silencio, silencio! No la presume! Que fue eso? Que fue eso? Una caja blanca! Pero que era? Subiste esa cara? Era un PNG! Ese es el de Selene de Leado López, loco! Si el de Selene de Leado López! Era Selene de Leado López, no? Que son estos ojos? Ah, las flechas! Hay flechas! Hay flechas, hay flechas! Paren, paren, paren! Máqueme que no estoy jugando yo! Como que no? No, pelotudo! No ves que no estoy jugando! Tengo la cámara puesta al pedo, hermano! Bueno, yo estoy en algo! Venga la nota! Fijate que arriba de la nota, arriba de la derecha dice algo! Si, si! Ahí lo vi! A 0, a 0! A nanito lo jugaste el juego? No! Oh, oh! Bien, bien, bien! Míctora, míctora! A ver que dice? Para escamarse! Busquen el suyo ahora! Busquen el suyo ahora! Busquen el suyo! Busquen el suyo! Busquen el suyo! Se puso la brasa! Se puso la brasa! Se puso la brasa! El lucho! Me persigue! Por qué me persigue? Ay! Me persigue! Me persigue! Me persigue! Dale, vagabundo de mierda! Salí ahí! Eh, Nico! Viene conmigo, por favor! Nico! Me persigue! 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 La concha de su mierda! Me persigue! Ay, Nico! Me caí toda la sombra! Ok! Dice que... Tienes... No! No! Se puso rojo! Pasos! Hola, Hank! La concha de su mamen! Pelotuda de mierda! Es su madre! A los bichos estos... En... les da... creo que les da miedo mirarlos cara a cara. O sea, si los miramos cara a cara... O sea, si los miramos cara a cara... Eh... Puedes ver si te estás mirando, te estás persiguiendo mirarlo cara a cara. ¡Ay, es Miley, es Miley, es Miley! ¡Ah! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Lo miro! ¡Las pelotas, las pelotas! ¡No se lo mirar, los dos somos bólicos! ¡Eh! ¡Ve a alguien, ve a alguien, ve a alguien! ¿Qué es esto ahí? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡La concha de tu madre, mi dinero de mierda! ¡Eh! ¡Miley, me pude venir a buscar! el perro me esta... dale dale, Miley, dale que tenes que agarre al perro y le diga no no veni guawaw boludo que es el tarado acá están acá están, acá están acá esta, acá está, acá está la boca de chino le da la culo me viste que entró vuelta dale atravesemos la luz roja dale va atravesa la voz Gil ay 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 chico ¿sabes? Bueno hay que por rescate, son enviados por ya ah, no, 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 no Ah, chupa un juego, boludo Están por nueve cuerpos Me tengo que ir a dormir ya Escucha pasos No, no, no Ok, acá los cuerpos están acá Ok Lena... A ver, acá pon una mano, Lena. ¿En Lena pongo una mano? Acá, lo hice, lo hice, lo hice. ¿Lo hiciste? Ok. Agua. Matillo, matillo, matillo. Bien, bien, bien. Ahí está. Oh, oh, shi shi. Es Miley. Tu vieja es... ¿Quién? Dale me caes con la concha de su madre. No, está acá, está acá el perro. Acá está el perro. Bueno, salgo. ¿Qué hacemos, amigo? No hay chance. Está conmigo el perro. Lo estoy intimidando. La pelota, la pelota, la pelota, boludo. Ay, apareció en mi cara, apareció en mi cara, amigo. No. Mira al fondo, mira al fondo, mira al fondo. ¿Qué? ¿Qué es una luz? ¿Qué? ¿Qué hay? Me estás jodiendo, es el vito del bicho ahí. Ah, ah, es verdad. ¿Se acerca? ¿Se está acercando? ¿Se está acercando? No. 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 No encuentro. No está. Eh, si me mata, se mata aquí tío. Ok, claro. Dijo, disto, disto. No, el pistole... Now, up there.